No hay un lugar más alto, señor, que estar a tus pies adorándote este amor Y el Dios de todo corazón, de todo corazón, de todo corazón, de tu 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 corazón Y el Dios de todo corazón, de tu 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 corazón, Me puede ser un ayuntamiento Siempre dudaste Y aceptaste a tu presencia Me puede mandarte Yo en el mundo adorarte Yo a tu paz Yo a tu paz Yo a tu paz Yo a tu paz ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!